¡E, por el mate! ¡E, Martínez, por el mate! Matinen sube, supino... ¡E, Martínez, por el mate! Dura gara, rohan kiyo nuna lage lage, Dura gara, rohan kiyo nuna lage lage, Mago de gori, mani kiyo nuna lage lage, Mago de gori, mani kiyo nuna lage lage, Mago de gori, mani kiyo nuna lage lage lage, Mago'd i. Dura gara, rohan kiyo nuna lage lage, Mago de gari, Mago de gari mase lage,